El Terrier americano sin pelo es una raza poco común de perro, considerado una variante del Terrier ratonero. El 1 de enero de 2004, el United Kennel Club norteamericano la consideró una raza separada dentro de los Terrier, suele confundirse con un Chihuahua sin pelo. Aspectos destacados y hechos interesantes. Es la única raza sin pelo con dentición normal. El American Airless Terrier es la primera raza sin pelo que se cría en los Estados Unidos. La piel del American Airless Terrier es susceptible a las quemaduras solares, por lo que se debe usar protector solar o ropa protectora antes de salir al aire libre. Como a todos los Terriers, les encanta jugar, cavar y atrapar caza menor, y también disfrutan compitiendo en pruebas de agilidad. Se trata de un perro versátil, dispuesto a complacer y dar el 100% en todo lo que hace, con una adecuada socialización. No están infestadas por pulgas, pero pierden células de la piel. Los American Airless Terriers tienen una vida útil bastante larga y pueden vivir entre 14 y 16 años. Terrier americano sin pelo ha sido admitido a la competencia desde el 1 de enero de 2014. El American Airless Terrier Club se convirtió en el club matriz oficial del American Airless Terrier en febrero de 2015. Historia de la raza. La historia del American Airless Terrier comenzó en el otoño de 1972, cuando al fundador de la raza, Edwin Scott, que vivía en la pequeña ciudad de Trout, Louisiana, se le presentó un cachorro desnudo nacido en una camada de rat terriers de pura raza. En esta raza ya se conocían casos raros de cachorros sin pelo de padres normales y peludos, y se pensaba que eran el resultado de una mutación introducida a partir de formas ancestrales. Edwin Scott y su familia apreciaron los beneficios de preparar a un perro sin pelo y, a pesar de su falta de experiencia en la cría, se interesaron en la idea de obtener crías sin pelo de él. A la edad de un año, Josefine, como la llamaba Scott, fue emparejada con su padre y dio a luz cuatro cachorros, uno de los cuales estaba desnudo. Las siguientes camadas no trajeron un solo cachorro sin pelo, y solo el 30 de diciembre de 1981, Josefine tuvo dos cachorros cubiertos y dos desnudos. Este día, los escoceses proclamaron el cumpleaños de la raza terriera americano sin pelo. Posteriormente, al estudiar la raza, Edwin Scott identificó sus patrones genéticos y fundó el criadero Trout Craig Kennel comenzó a popularizar el American Airlines Terrier. El interés por la raza aumentó cuando se observó que la mayoría de los alérgicos no mostraban reacciones negativas al tratar con estos perros. En 1998, la raza terriera americano sin pelo fue reconocida por la American Rare Bread Association y el National Rat Terrier Bread Club. En enero de 1999, cuando el United Kennel Club reconoció a los rat terriers, los perros sin pelo se incluyeron como sin pelo en el registro de UKC. En noviembre del mismo año, Canadá se convirtió en el primer país en reconocer al American Airlines Terrier fuera de los Estados Unidos. Como raza independiente, el Terrier americano sin pelo fue reconocido y registrado en la UKC en 2004. Por el momento, Terrier americano sin pelo es una raza preaprobada en el Club FCI y está reconocida por organizaciones caninas en muchos países. Apariencia. Terrier americano sin pelo es un terrier de tamaño pequeño a mediano activo, uniformemente musculoso. La relación preferida entre la longitud del cuerpo, desde el antepecho hasta la punta de los glúteos, y la altura, desde la cruz hasta el suelo, es de 10 a 9. La cabeza es ancha, ligeramente arqueada, en forma de cuña y en proporción al tamaño del cuerpo. Las orejas tienen forma de V, están ubicadas en los bordes externos del cráneo y pueden estar erectas, semi-erectas o colgadas sobre el cartílago. Ambas variedades pueden tener una cola de sable de longitud natural, o la cola se puede cortar en perros cubiertos. Terrier americano sin pelo viene en una variedad de colores y patrones de piel, variedad sin pelo, o pelaje, variedad cubierta. Lana. Variedad sin pelo. Los cachorros nacen completamente cubiertos de pelo suave, que se pierde gradualmente a las 6-8 semanas. A esta edad, el cachorro debería estar completamente sin pelo. El terrier americano, sin pelo adulto, no tiene pelo en todo el cuerpo, a excepción de las patillas, las cejas y el mentón. El pelo corto muy fino y escaso es aceptable en perros adultos. La piel es suave y cálida al tacto. La variedad desnuda puede estar cubierta de sudor por sobrecalentamiento o estrés, pero esto no conduce a una disminución en la puntuación del anillo. Variedad cubierta. El pelaje es corto, denso y liso. No se quitan las patillas. Color. Variedad sin pelo. Se permite cualquier color de piel. La piel suele tener un color básico y manchas de diferentes tamaños en un color contrastante. Con la edad, las manchas aumentan de tamaño y el color de la piel se oscurece por la exposición al sol. Variedad recubierta. Permitido. Blanco sólido, bicolor, tricolor, sable, jaspeado, pero siempre con presencia de áreas de color blanco, de cualquier tamaño y ubicación. Otros colores aceptables. Negro. Marrón. De marrón oscuro a marrón muy claro. De caoba intenso a tono claro con nariz y aros de ojos negros. Chocolate. De diferentes intensidades con nariz y aros de ojos sólidos. Azul. Con aros de nariz y ojos sólidos. Nariz y ribete de ojos. Albaricoque. De naranja a amarillo pálido con nariz y ribete de ojos negros. Y limón, de naranja a amarillo pálido con nariz y ribete de ojos uniformes. Altura y peso. Altura. 25-46 centímetros. Rasgos de carácter distintivos. El terrier americano sin pelo es un perro enérgico y ágil cuya curiosidad e inteligencia facilitan su adiestramiento. Los antepasados de esta raza fueron criados para la caza. La falta de pelo hace que las especies sin pelo no sean aptas para la caza, pero ambas especies aún tienen un fuerte instinto de caza y los perros cubiertos son cazadores intrépidos y tenaces con una energía ilimitada. Terrier americano sin pelo es un compañero extremadamente amigable que se lleva igualmente bien con niños, otros perros e incluso gatos. Los American Airlines Terriers disfrutan de la compañía humana y compartirán voluntariamente cualquier actividad con sus dueños. Los perros sin pelo necesitan protección contra el sol y el frío invernal. Los American Airlines Terriers no deben participar en la evaluación de conformación. Terrier americano sin pelo se mueve con una ligereza que habla de agilidad, velocidad y fuerza. El movimiento del American Airlines Terrier es suave y natural, con buena amplitud en las extremidades anteriores, sin una pizca de acné. Las patas traseras tienen un impulso potente y buena amplitud. Al considerar los movimientos desde cualquier posición, las piernas no se mueven hacia afuera ni hacia adentro, no se cruzan y no se superponen entre sí. A alta velocidad, las extremidades tienden a moverse hacia la línea central del equilibrio. Mantenimiento y cuidado. Terrier americano sin pelo prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Terrier americano sin pelo en realidad viene en dos variedades. Con lana y sin lana. Para cualquier tipo, las necesidades de aseo son mínimas. La variedad sin pelo requiere poco mantenimiento además de mantener las orejas limpias y proteger al perro de las quemaduras solares. El pelaje corto y brillante es casi igual de despreocupado. Apenas se desprenden, por lo que todo lo que necesita hacer es limpiarse con un cepillo de cerdas suaves una vez a la semana y bañarse de vez en cuando según sea necesario. Al igual que con todas las razas, las uñas del American Airlines Terrier deben cortarse con regularidad. Terrier americano sin pelo necesita ejercicio moderado. Por supuesto, tienen que salir varias veces al día, pero todo lo que necesitan es realizar actividades diarias breves en un patio cercado o caminatas regulares. Disfrutan de estar activos, pero también están felices de acurrucarse en el sofá junto a su anfitrión. La raza es amigable y le gusta jugar con personas u otros perros. Debido a su alta capacidad de entrenamiento, pueden desempeñarse bien en una amplia gama de actividades caninas, como competencias de obediencia, rayi y agilidad. Al igual que con todas las razas, se recomiendan lecciones de socialización temprana y entrenamiento de cachorros. La comunicación cuidadosa con una amplia variedad de personas, lugares y situaciones desde las 7 semanas hasta los 4 meses ayudará a su cachorro a convertirse en un adulto equilibrado con buenos modales. Las lecciones de entrenamiento para cachorros ayudan a los dueños a aprender a reconocer y prevenir cualquier problema de comportamiento y a fortalecer el vínculo entre el cachorro y el dueño. Terrier americano sin pelo es muy inteligente y está ansioso por complacer, por lo que el entrenamiento suele ser fácil y agradable. Salud. Los criadores responsables evalúan problemas de salud como displasia de cadera, enfermedad cardíaca, dislocación rotuliana, dislocación de la rótula, similar a lo que la gente llama una rodilla astuta, y enfermedad de leg calvepertes, una condición de la cadera que puede curarse con cirugía. Los problemas de la piel son raros en la raza. Al igual que con todas las razas, el American Airlines Terrier debe revisarse las orejas con regularidad para eliminar los cuerpos extraños y evitar la acumulación de cera y cepillarse los dientes con regularidad. Precio y cómo comprar correctamente. A pesar de que la raza está conquistando activamente el mundo, su principal ganado se concentra en los Estados Unidos. En términos de precios, un cachorro de American Airlines Terrier se puede comprar en los E.U.U. por mil dólares dos mil quinientos. Además, la barra inferior es el costo de una mascota, y la superior es la etiqueta de precio establecida para la raza y el espectáculo de individuos de colores raros. La dificultad de comprar un perro en su patria histórica radica únicamente en el hecho de que muchos criadores estadounidenses son reacios a vender sus pupilos en el extranjero, dadas las dificultades de transporte. Línea de fondo. Terrier americano sin pelo o raza de perros decorativos. Estos terriers en miniatura se pueden recomendar con seguridad en familias donde hay personas que padecen alergias, no se observaron manifestaciones de alergias al tener un perro sin pelo. Las desventajas de la raza incluyen la alta sensibilidad de la piel del perro a las condiciones climáticas, especialmente a la exposición al sol. Los terriers están protegidos con un mono especial o una crema.